Nos encontramos en el Pará Gifrán, aquí con el presidente Daniel Cancián, de una comisión con respecto al camino que, como ustedes sabrán, hace un tiempo atrás ya habíamos reflejado el inconveniente que tenían aquí los pobladores. ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel. Comentándonos, por favor, un poquito para la audiencia de Tene Goya. Un paso importante lo que se está llevando a cabo aquí adelante, ¿no? Sí, hola, buenas tardes, mi lugar. La verdad que es un paso muy importante ya que hoy estamos constituyendo la comisión directiva y formalizando todos los pasos que hay que seguir para elevar el trámite para que quede conformada la comisión definitivamente y que sea un consorcio para que en un futuro, esperemos, no lejano, se nos pueda dar la posibilidad de mantener nosotros, mantener nosotros el camino, nuestro camino, nuestra ruta provincial 84 que tanto tiempo estuvo tan desprotegida y que no tuvo prácticamente ningún mantenimiento, ¿no? Este trabajo que hemos apreciado en la tarde de hoy cuando ingresábamos al paraje, ¿lo realizaron ustedes? Sí, 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 en su mayoría lo realizamos nosotros, ya sea por recursos que nos dan de los vecinos, por diferentes eventos que hemos llevado adelante y la gestión para conseguir algunas máquinas de algunos municipios que nos presten y llevar adelante el cambio de tubo, conseguimos una maquinita de rastreo para nivelar el camino, limpiar lo diferente estuvo, hacer el culeteo y bueno, gracias a Dios estamos muy contentos con el logro obtenido, ¿no? Bueno, también hemos podido participar esta reunión aquí en el salón y bueno, también lo hemos interiorizado de un bingo que han hecho para copiar ciertos gastos, ¿no? ¿Cómo les cuento? Sí, la verdad que hemos hecho un bingo, organizamos un bingo con la comisión, comisión que hoy se está formalizando para solventar los diferentes gastos, de papeles, de trámites que hay que llevar adelante y para el mantenimiento del camino. La verdad que anduvimos muy bien, se recaudó algo así como 46 mil pesos, quedó limpio para la comisión y bueno, con eso recaudado estamos llevando adelante los trámites y llevando adelante los trabajos que se están haciendo de mantenimiento del camino, ya que los que se tienen que hacer cargo lamentablemente por ahí brillan un poco por la ausencia. ¿Cómo continúa esto? Porque hoy es importante apoyo de los vecinos aquí firmando para ser socio de esta comisión y para además también el día de mañana ser partícipe, ¿no? de este gran emprendimiento que están llevando ustedes adelante. Y bueno, esto continúa con la presentación, esperemos que dentro de no mucho tiempo se nos brinde definitivamente el estatuto de que somos un consorcio caminero y bueno, empezar a tramitar contratos con Vialidad para realmente hacer los trabajos que hace falta a la zona y a las rutas que nosotros tengamos a disposición para manejarlo y dejarlo en condiciones, que el vecino esté tranquilo, que sale de la casa y no va a quedar por el camino, por problema del camino, por la ruta provincial 84, que va a llegar a destino. Sí, vale destacar también que nosotros la vez anterior que habíamos llegado hasta acá hasta una de sus primeras reuniones, el camino costó bastante llegar a acceder hasta aquí. Hoy hicimos un tiempo récord casi de 10 minutos, está fantástico el camino y eso que aún falta. Sí, sí, falta mucho, esto está empezando, el objetivo es empezar a tramitar y gestionar que ya lo estamos haciendo para que en un futuro no muy lejano podamos tener un ritmo en el camino y bueno, que cada vez esté mejor, que cada vez tengamos menos inconvenientes y mejorar nuestra accesibilidad y todo eso para que nuestra producción pueda salir en tiempo y forma de la zona, que los diferentes compradores de fruta y todo eso que se hacen en gran número acá en la zona vengan sin ningún problema a buscarlo. Daniel Canciarne, muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo que vienen haciendo. Muchas gracias a usted por la presencia y bueno, esperemos encontrarnos durante mucho tiempo y con más buenas noticias. Bárbaro, muchas gracias.